Música Amigos de 18 Minutos, bienvenidos a su programa. Hoy nos acompaña una gran invitada, pero antes me quiero presentar. Soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el principal gurú de conferencistas de Latinoamérica. Me acompaña mi amigo Poncho. Hola, Poncho, ¿cómo estás? Muchas gracias. Yo soy Alfonso Ibarra, presidente de MPI Capítulo México, y me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy. Gracias por la invitación, Poncho. Bueno, pues voy a presentarles a Claudia Aparicio, quien es fundadora de MenteX, y además es la fundadora de Singularity University en Colombia. Mucho gusto estar con ustedes, sobre todo hablando de transformación y de esa relación que hay entre la tecnología y las personas, que es algo que me apasiona mucho. Gracias por invitarme. Claudia, ¿por qué solo el 30% de las iniciativas y de las empresas que tocan temas de evolución tecnológica, ¿por qué solo son exitosos ese 30%? Mira, eso tiene un poquito de, voy a hacer historia patria. Resulta que yo hace ocho años, cuando caí enamorada de Singularity, me fui a vivir al Silicon Valley, y aprendí el modelo y quería que llegara América Latina. Y de hecho, decidí volver por eso. Y cuando empecé a trabajar con compañías, encontraba un gap enorme entre lo que se veía en el Silicon Valley y lo que teníamos nosotros en América Latina, y muchas dificultades de implementación. Entonces empecé a pensar esta idea de organizaciones exponenciales, cómo se comía en América Latina, y el año pasado hicimos un gran estudio comparando variables de desempeño económico de las empresas, es decir, cuánto venden, cuáles son sus utilidades, con encuestas cualitativas para analizar estrategias de innovación y de implementación tecnológica. Y el hallazgo fue que, a diferencia de lo que uno pensaría, que es implementar la tecnología, es lo que impulsa el avance de las compañías, lo que descubrimos es que había un prerequisito previo de éxito. Y ese prerequisito de previo de éxito está asociado a la capacidad de adaptabilidad de las organizaciones. Primero, una organización debe ser adaptable, de tener un propósito estratégico, un gran vínculo con sus empleados, con sus redes de proveedores, con sus bancos, con los otros competidores, que es lo que le permite colaborar y acelerar, y atreverse a hacer experimentos tecnológicos que lo van habilitando para que cuando se lance al gran momento y a la oportunidad, pueda sacar provecho y pueda tener ese crecimiento de 10X. Entonces, ese fue el gran hallazgo que encontramos. Veíamos empresas de distintas industrias, industrias que uno diría fueron perdedoras de la pandemia y encontraras empresas que ganaron. Industrias a las que les fue muy bien, por ejemplo, tecnología, y habían perdedores. Entonces, por eso llegamos a esa conclusión de que adaptabilidad, sin duda, es la joya de la corona en un ecosistema emergente como el de América Latina. Ser todavía human-centric ayuda a prepararse para enfrentar un cambio tecnológico radical. Muchas gracias, Claudia. Oye, y desde tu perspectiva, ¿cuál sería tu consejo para que nuestras organizaciones podamos llevarlas hacia ese camino de innovación? Yo creo que las organizaciones tienen que, desde sus niveles directivos, hacerse una pregunta muy fuerte respecto a qué tan dispuestos están para vivir ese cambio. Porque digo usualmente que es como si las empresas tuvieran el plan A y el plan B. Y digo que a veces todos sabemos cuál es el plan A, pero lo tratamos como el plan B. Y eso hace que muchas iniciativas fracasen. Entonces, lo que yo he visto es que para las organizaciones que están empezando, arrancar con una estrategia desde la dirección hacia abajo, facilita que una vez que los equipos se empoderen, las cosas pasen. Esa es la experiencia que tengo. Hay industrias donde no hay tiempo. Hay industrias que están viviendo cambios radicales, por ejemplo, como el sector financiero. Allá hay que hacer los dos al mismo tiempo porque o cambias o desapareces. Necesitas arrancar abajo y arrancar arriba y comprometerse con el tema. Y si ves que tal vez no estás dispuesto a hacer, mejor hacer innovación abierta y saber que internamente no lo vas a lograr. Pero tienes capital, puedes invertir en startups, puedes colaborar con ellas y puedes utilizar la capacidad que tienes en el mercado para traer nuevos productos y servicios desde afuera. ¿Cuál es el proceso más efectivo para la innovación? No hay, me encantaría tener una respuesta única. Lo que le digo a mis amigos es que depende mucho cuál es el ajedrez que tienes por delante. Y me gusta decir que hay cuatro jugadas estratégicas. La primera es, puedes jugar a la Liga de la Excelencia. Hay organizaciones que son la mejor de su industria y que a veces se dan el lujo de decir, quiero seguir siendo lo mismo. Piensen en educación, las Ivy League, Harvard o Stanford. La gente va a querer seguir yendo, las matrículas siguen incrementando y estas organizaciones pueden seguir siendo las mismas, solo pensando en todo el tema de aligerar sus activos físicos y de cómo hacen sus procesos de innovación y desarrollo, porque hoy en día son procesos más globales y hacerlo desde adentro es peligroso. Luego hay organizaciones que están apostándole a la transformación digital, pero transformación digital es apenas hacer las cosas más baratas y más rápidas. Entonces son estrategias de mediano plazo en donde te puedes dar el lujo de tener un equipo interno que asuma esa responsabilidad y avanza allí. Y después digo que hay disruptores. Esos disruptores tienen que ser, como dicen acá en México, quemar los barcos. Si voy a quemar los barcos, toda la organización se tiene que lanzar y tiene que ser un proceso transversal. Y por último hay otras organizaciones que digo yo que son más luteranas, ¿no? Y dicen, voy a jugar con la estrategia y hacer un poco lo que yo contaba antes y decir, voy a tener un equipo de inversión buenísimo, en la dirección estamos comprometidos, estamos poniendo dinero para que pasen las cosas y el resto de la organización puede estar tranquila, mientras que apostamos al futuro a partir del capital de riesgo. Entonces son muchas jugadas que tienen que ver con a qué velocidad se transforma una industria y cuáles son las capacidades internas que tiene cada organización para jugar el ajedrez que quiere jugar. Muchas gracias, Claudia. Oye, y desde tu perspectiva, ¿cómo nos recomiendas potencializar potencializar el liderazgo exponencial en nuestras organizaciones? Esa es la que me emociona mucho, que es algo que estamos explorando hasta ahora. Nosotros le decimos a eso los Future Ready Skills. Normalmente las habilidades y las competencias que tienen las organizaciones están muy enfocadas en relaciones interpersonales y trabajo en equipo y gestión, ¿no? Pero hay que traer un nuevo set de competencias, que en mi caso pensamos que son creatividad, adaptabilidad y reflexividad, es decir, capacidad de ver el futuro para poderse adelantar, porque el futuro va muy rápido, entonces si no tienes líderes visionarios no ocurre. Creatividad para poder lanzarse a hacer cosas distintas a como la hace la industria y adaptabilidad para saber que hay que iterar y que no le vamos a pegar a la primera, que algo que hemos hecho 100 años igual no va a cambiar de un día a la mañana. Entonces, el mensaje central hablando de liderazgo exponencial es que tal vez si le tuviéramos que pedir a los C-Level cuál de esas escoger, debería ser la capacidad de ser adaptables. Es una competencia que no aparece, porque en la lógica nuestra de organizaciones más verticales, el jefe siempre tiene la razón, así que adaptabilidad no existe, no existe en el catálogo de competencias y si los líderes no son capaces de liderar ese nuevo entorno, van a seguir en el, su 80-20 va a seguir siendo gestión y un pedacito de innovación y lo que queremos es que sea 80 innovación y futuro y 20 gestión en organizaciones que ya andan y que son exitosas per se. Claudia, ya nos platicaste que estuviste viviendo en el Silicon Valley, ahí en Singularity University, estuviste una buena temporada, pero pues ese es el mundo, ¿no?, del primer mundo de alta tecnología. Tú eres colombiana, nosotros somos mexicanos. ¿Cómo se lleva a cabo, ya, o sea, en la realidad, una estrategia de innovación en los países como los nuestros? O sea, ¿cómo le haces cuando no tenemos ese nivel de tecnología, ese nivel? Pues fíjate que yo pienso que el primer aprendizaje es que necesitamos transformar nuestro mindset. Esa idea de que hay early adopters y nosotros en América Latina después vamos y usamos lo que ya otros aprendieron y los traemos a nuestro mercado, ya no da tiempo porque estamos en mercados globales en donde se están rompiendo de manera profunda las industrias. Debo dar un ejemplo. El S&P es el estándar más importante que mide el ranking de las empresas más grandes, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y está dividido en distintos segmentos, básicamente en 11 industrias, ¿no? Hoy tecnología es el 40% del S&P. Ya es el 40%. Pero lo más interesante es que cuando haces doble clic en tecnología, empiezas a descubrir que ya no es IBM y ya no es Apple, sino que es una HR Tech, es una L Tech, es una FinTech, es una PropTech. Entonces, lo que quiero decir es, las bases de las industrias están revolucionadas todas, excepto unas que tienen un poquito más tiempo, que es servicios públicos y energía, que tienen que transformar completamente las infraestructuras para poder avanzar, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, primero, no hay tiempo, hay que hacerlo ya, y hay distintas maneras. Y quiero traer un ejemplo que me ha apasionado mucho, y es el caso de Argentina, ¿no? En este momento, Argentina es la joya de la corona latinoamericana en tecnologías avanzadas, que es una vertical que se llama Deep Tech. ¿Deep Tech? Deep Tech. Son básicamente tecnologías que revolucionan la base de las industrias porque están apalancadas en ciencia, ¿no? Imagínense, por ejemplo, ser capaz de hacer un proceso de producción de carne, de laboratorio, ¿sí? O ser capaz de hacer una test molecular para identificar con mucha anticipación si puedo sufrir cáncer. Son maneras de revolucionar las industrias tremendas porque en vez de, por ejemplo, atender a las personas enfermas, pues predisco, soy capaz de predecir que van a estar enfermas. Y lo que está pasando en Argentina es que le han dado mucha fuerza a ese tema, universidades, científicos, y están convirtiendo científicos en emprendedores. Y hay casos de esos en América Latina. No en Chile, que hace carne o proteína de base vegetal, ya es un unicornio. En Argentina hay 100 Deep Techs en camino que están cambiando la industria de los alimentos, la industria de la agricultura, la industria de la salud, la industria energética. Entonces, el mensaje que quiero decir es ya no tenemos disculpas para decir que el Silicon Valley y nosotros. Tenemos que trabajar en nuestro cambio de mentalidad. Tenemos que invertir en nuestra región porque tenemos un set de unicornios tremendos que están haciendo. Y la realidad es que no son nuestros. Nuestros founders son latinoamericanos. Pero las inversionistas latinoamericanos no están invirtiendo en ellos. Todo el capital viene de afuera. Así que estamos viviendo una transición que nos invita a colaborar entre las empresas establecidas, que son la base del empleo de calidad, de la democracia en América Latina. Y estos startups que están en ecosistemas muy imperfectos y que podrían crecer de una mejor manera si colaboráramos. Entonces, sé que te estoy dando una respuesta ahí un poco compleja, pero el mensaje que quiero dejar es ya no hay barreras, ya no hay lugar para esperar a que otro lo haga. Y América Latina es una región muy abundante y muy rica que no se puede dejar pasar esta oportunidad que es realmente disruptiva y radical. Y donde, si no lo hacemos ahora, posiblemente no nos podamos recuperar del gap que se está creando. Y sobre todo que hacia allá vamos. Eso es una realidad. Sin embargo, Claudia, ¿cuál sería tu consejo cuando las empresas o directores, emprenden alguno de estos proyectos de innovación y que no jala? ¿Qué hacer para que no baje la moral y que se mantenga el objetivo a alcanzar? Yo creo que las compañías, nosotros, todos los que hemos sido educados en el mundo de Singularity, decimos que el propósito de transformación masiva es la estrella polar. ¿Qué es eso que hace tu compañía? ¿Qué es ese problema que quiere resolver tu compañía? Que te entusiasma, que podría cambiar el juego en el mundo, que puede transformar significativamente la vida de personas. No es simplemente ser el más grande de la industria, es cómo puedo, por ejemplo, en el caso de mi compañía, yo digo, cómo puedo impulsar la evolución tecnológica de las empresas. Eso es lo que nos hace levantarnos todos los días. Y eso hace que tú, en vez de trabajar en cómo, trabajes en qué. Entonces, en vez de decir, voy a hacer un proyecto, lo que estás resolviendo es una gran pregunta. Cuando uno empieza a trabajar en preguntas y se equivoca, siempre es ganador. Porque siempre te estás diciendo, no le pegamos a esta vez, pero aprendí esta parte y voy a construir sobre esta nueva parte. Creo que lo que pasa con las empresas es que estamos tratando a veces la innovación como si fuera un proyecto. Y un proyecto está limitado en el tiempo y tú quieres que tenga resultados en el corto plazo. Y si no se dan, pues te desilusionas y los clausuras. Y digo yo, Roma no se construyó en un día. Roma perduró hasta que cumplía cada una de esas metas. Estamos pidiéndole a los equipos que transformen radicalmente las bases sobre las cuales las industrias están construidas. Y tenemos que darles tiempo para que lo puedan lograr. Una manera de eso es sacar los proyectos afuera. Darles recursos propios, darles capacidades propias. Pero yo creo que una crítica es que los equipos directivos entiendan que son parte del plan B y no del A. Que realmente haya una implicación en el largo plazo. Y una cosa que me ha parecido muy interesante es que siento que las compañías que todavía tienen propietarios tienen que usar ese asset. Llevamos un montón de tiempo hablando en términos de gestión empresarial, en decir que las familias deben separarse de la gestión de las organizaciones. Pero los managers son cuidadores de la gestión y del estatus quo. Quien tiene el ADN emprendedor son los dueños, son las familias. Entonces en estos momentos de cambio, traer ese liderazgo para que sean las familias las que son capaces de tomar esas apuestas, de asumir el riesgo, las que impulsen las agendas de innovación, puede ser muy estratégico. Y de hecho yo veo que las terceras generaciones están muy implicadas en todos estos movimientos, por ejemplo, de capital de riesgo. Y me parece que es una estrategia que puede servir mucho. Claudia, ya estamos llegando a los 18 minutos, pero me gustaría hacer una última pregunta. ¿Cómo te das cuenta que tu industria empieza un proceso de disrupción, de transformación, antes de que ya te rebasen y desaparezcas? Es muy importante porque a las industrias les gusta mucho irse a ver con los mismos de la industria. Entonces está uno comparando con sus pares y como yo digo, viene el tsunami y están todos los mismos ahí debajo. Igual a todos se los va a comer la ola. Entonces una estrategia que yo he usado mirando S&P y tendencias es ir a mirar en el mercado y decir cuáles son las tendencias de este año, cuál es la tasa de crecimiento interanual de esas tech, de esas fintech, airtech, proptech, para que puedas saber cuál es el tamaño del mercado, cuál es la valoración en el futuro cercano. Si ves que eso se está poniendo muy acelerado, viene el tsunami y hay que actuar. Entonces dejar de pensar en el mercado local y estar mirando las tendencias globales en términos de inversión. Si la cosa va bien es porque hay mucho dinero que está girando en torno a impulsar esa transformación y esa es una gran señal para seguir. Perfecto, Claudia, pues muchísimas gracias. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Amigos de 18 Minutos, muchas gracias por acompañarnos. Su amigo Francisco Rodríguez de Smart Peakers les agradece. También Mundo Ejecutivo y Alfonso. Muchísimas gracias, Pancho. Muchas gracias a todos y los esperamos en la próxima. Gracias a todos. Un placer haberlos acompañado. Gracias.